Hoy, en Entrevista.com, recibimos a la científica María Josefa Izuel, catedrática emérita de la Universidad Autónoma de Barcelona y doctora honoris causa por la Universidad Miguel Hernández. Está en nuestra universidad para participar en una jornada con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Buenos días y bienvenida de nuevo a la Universidad Miguel Hernández. Muchas gracias por haberme invitado a participar en este acto de la jornada que tiene por título La ciencia tiene nombre de mujer. Usted estudió Física a principios de los años 60 cuando la presencia de las mujeres en la universidad era casi anecdótica y más todavía en carreras científicas. Cuéntenos, ¿qué le indujo por el camino de la ciencia? A mí me indujo el hecho que me gustaban más las materias ya en el bachillerato, las materias de ciencia. Yo era más capaz de sacar buena nota, digamos, en materias como matemáticas que lo que podían ser otras asignaturas de letras que me costaban más. Entonces, ya buscando un tema donde aplicaba las matemáticas, pero para estudiar fenómenos de la naturaleza, la física, era un campo atractivo. Y como no tuve problemas de los profesores que me animaron, también la familia que hiciera lo que quisiera, pues me dediqué a estudiar Físicas. Han pasado casi 60 años desde que usted estudiaba y según datos del Ministerio de Educación, tan solo el 20% del alumnado universitario que estudia carreras científicas son mujeres. ¿Qué pasa? ¿Están peor dotadas más para la ciencia que los hombres o simplemente les interesan más otras disciplinas? Bueno, yo los datos estos de tan bajo número son sobre todo en carreras como Física o Ingeniería, Arquitectura. En otras carreras de Ciencias, Biología, Química, hay más mujeres. Ahora, yo no creo que estén menos dotadas, ni muchísimo menos. O sea, creo que ahí hay una percepción social que se comunica a las mismas jóvenes el que estén menos dotadas. O sea, a veces hay encuestas que luego han dado como resultado de que, siendo que en la edad de adolescentes hay un tanto por ciento mayor de niñas o de mujeres que sacan y que entienden bien los problemas de ciencias, de matemáticas, luego, sin embargo, se les pregunta y dice, no, es que yo no estoy tan dotada como un chico para las matemáticas, pero si lo estás haciendo bien. O sea, hay ahí algún mecanismo social que, de alguna manera, les induce a pensar que hay carreras que van a ser más difíciles. Pero no es una realidad, yo creo, en su capacidad, sino en su percepción. ¿Y por qué cree usted que para la opinión pública son tan desconocidas las mujeres en la ciencia? A lo mejor solo son conocidas Maricurí o Margarita Salas, sin embargo, a partir de ahí, yo no sé, ¿por qué cree usted que sucede este efecto? Bueno, ha habido una conferencia esta mañana en que han mencionado un poco este tema. El hecho de que la mujer ha sido poco visibilizada en la ciencia, podría ser porque la ciencia la han ido haciendo hombres y, indudablemente, pues, cuando a lo mejor se piensa en una persona que se va a invitar para dar una conferencia en un congreso, organizado por hombres en general, pues, se requiere alguien que ellos pongan confianza, que conozcan, y todo esto es como una multiplicación, otra vez, de la visibilidad de la carrera masculina, digamos, la carrera de los hombres en la ciencia. La mujer se va abriendo camino, pero cuesta más, y creo que es importante el punto que me preguntas, porque el hecho de visibilizar a personas que han hecho mujeres, que han hecho ciencia, que tienen logros, que han conseguido premios, que yo creo que eso es lo que puede animar también a las jóvenes a visibilizar una carrera que no es tan masculina, sino que hay mujeres en la ciencia. Entonces, todo esto que vayáis haciendo de jornadas en que la ciencia tiene nombre de mujer, en que se diga, pues, hay todas estas científicas, exposiciones sobre mujeres que han obtenido premio Nobel, que no son muchas, pero resaltar a las que lo han obtenido o que han conseguido logros en materias importantes de ciencias y de tecnología, puede animar también a las jóvenes, y también jóvenes profesionales, a crear redes de apoyo, de ayuda, particularizando, digamos, yo creo que hay dos puntos cruciales, que no sé si va bien con la pregunta que me has hecho. Uno es las adolescentes al elegir la carrera, ¿cómo podríamos impulsar para que si les gusta, hagan carreras de ciencias? Y el otro es el desarrollar la profesión en una carrera científica de investigadora. ¿Cómo podría ser eso compatible con la conciliación de la vida personal, familiar? Entonces, ahí, en esos dos puntos, creo que habría que apoyar. ¿Usted cree que llegará algún día en el que no hará falta organizar jornadas o congresos para dar a conocer que la ciencia tiene también nombre de mujer? Yo eso espero. Yo creo que yo no lo conoceré. O sea, que eso lo conoceréis los más jóvenes. Y espero que sí, que un día no haga falta y que ya sea lo habitual. Claro, hay personas que dicen, hombre, si la mujer entró de forma ya legal a la universidad a estudiar en el año 1910, y ahora hoy día hay un número mayor de mujeres estudiando en la universidad que de hombres un 54%, un 46%, digamos. Entonces, bueno, pues será cuestión de que esto llegue a los puestos más importantes. Yo no soy tan optimista, yo en eso soy pesimista. Creo que no es que se siga la serie y que en pocas décadas lleguemos. Los estudios prospectivos que hay de ese tipo dicen que sería el final de este siglo, digamos. Entonces, se va a tardar. Pero todo lo que sean medidas que impulsen para que ese crecimiento, digamos, natural vaya un poco más deprisa, pues sería positivo. Pero que lleguemos a no tener que hacer, efectivamente, jornadas, a no tener que hacer cuotas, a no tener que involucrar tanto a... Pero, a ver, antes de que acabemos, quiero decir una cosa. Si es interesante atraer a más mujeres a la ciencia y a las ingenierías, porque es un talento que también es interesante para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, no es un problema de mujeres, que es que a veces dicen, ah, no, no, es un problema, si es que es problema o es una situación a analizar de la sociedad. Y la intervención que hagáis los hombres es muy importante. Y la intervención que hagan los medios de comunicación es muy importante. Eso es verdad. Señora Izuel, muchas gracias por atendernos y bienvenida a la Universidad Miguel Hernández. Muchas gracias a vosotros por recibirme aquí de una manera tan calurosa y una acogida buena. Gracias.